Bien, entramos a la última parte del Braserillo, seguimos hablando del Congreso del Partido Popular, donde, como decíamos, María Dolores Cospedal ha salido nuevamente elegida presidenta del partido en Castilla-La Mancha. Hemos escuchado al representante del partido, Antonio. Bueno, como dije anteriormente, ese era el guión que estaba escrito y no tenía mayor noticia. Como también he comentado, en el pre-Congreso sí que hubo alguna anécdota de otro candidato, pero que todo el mundo sabía que tenía el recorrido que tenía. Lo que sí habría que comentar o intuir las consecuencias futuras que esto tiene. Para mí no cabe ninguna duda que María Dolores Cospedal es presidenta regional, pero para volver a ser otra vez candidata, que yo creo que es la lectura más importante que se puede hacer. ¿Cómo se sustancia eso en el futuro? Pues ya se irá viendo día a día, partido a partido, como le suele decir, pero me parece que esa es la consecuencia de mayor trascendencia en medio plazo. Yo pienso prácticamente lo que dice Antonio. Estaba cantado que iba a ser por mayoría. El candidato que se presenta es un poco por decir aquí estoy. Y efectivamente hay que hacer lectura, porque hay que tener en cuenta que además de ministra es secretaria general de su partido, que tiene dos cargos en Madrid y uno en Castilla-La Mancha. Es una mujer muy, 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 muy trabajadora, porque si no, no podría llegar a tanto como tiene que llegar. Luego tiene que ser colosalmente trabajadora, pues tiene que tener en la cabeza de todo. Y lo que está claro es que yo creo que de aquí va a ir para, si quiere o se ha querido presentar otra vez la reelección para dar luego otra vez el salto a las elecciones regionales. Nada más. ¿Ciudadanos? Desde Ciudadanos, pues respetar el resultado de su congreso, son decisiones internas y pues respetarlo. Ha salido María Dolores de Cospedal, que yo creo que era algo que más o menos estaba claro y poquito más. Es una decisión de ellas y se presentará o se dejará de presentar a la candidata a la Junta. Eso ya se verá. ¿Podemos? Yo creo que es la mujer de orquesta de Cospedal, ¿no? O sea, está en este momento, a ver, que yo voy recordando, es en menos de cuatro o cinco meses, menos de cinco meses, ministra de Defensa, secretaria general del PP, presidenta del PP Castilla-La Mancha, y estoy de acuerdo con Antonio en que en 2019 se nos presenta para presidir la comunidad. Y ya, los creyentes, que Dios nos coja confesados, y eso sucede, porque, vamos, yo tengo claro que es la doctora Mengele, es decir, ha usado Castilla-La Mancha de laboratorio y con toda la ciudadanía de Cobayas. Si en algún momento ha sido negro en la historia de Castilla-La Mancha, han sido los cuatro años, especialmente, porque los otros tampoco son para tirar cuetes desde mi punto de vista, pero los cuatro años que estuvo aquí presidiendo Cospedal pasaron cosas gravísimas. Miedo me da que vuelva, pero mucho. Bueno, pues esto se veía venir, ¿no? Estaba cantado, y poco que decir. Hombre, la acumulación de cargos, a mí me gustaría distinguir entre cargos que son del partido, que me parece perfecto, porque es algo que la gente de su partido decide, de la forma democrática que tiene su partido, de elegir las cosas, perfecto, y que, además, compatibilice toda esa cantidad de cargos con un cargo tan importante, un cargo público, un cargo que eso ya sí que depende y que beneficia o perjudica sus desvelos a todos los españoles con el Ministerio de Defensa. A mí me gustaría que alguien que se dedicara a un ministerio, pues se dedicara por entero, en cuerpo y alma, como dicen, pues a esas tareas específicas, y que no se dedicara a otro tipo de tareas, ¿no? Porque, bueno, que el lunes esté en Cuenca o en Toledo, haciendo su papel de secretaria general o presidenta del partido en Castilla-La Mancha, que el jueves esté en Génova, haciendo de secretaria general del Partido Popular, y que, entre medias, esté ocupándose a la labor que realmente debería dedicar, porque es la labor que nos interesa a todos los españoles, que es la de ser ministra de Defensa, pues yo no termino de verlo bien, ¿no? Y que estos cuatro años esté fuera de la realidad política de Castilla-La Mancha y después se vaya a presentar como presidenta a la región, pues tampoco es algo que me suena demasiado bien, pero respetando completamente la decisión del Partido Popular. Pero, pregunta, ¿no queréis vosotros acabar con el ejército? ¿Qué? A ver. Oye, ¿qué decís? Entonces, mirad, es un ministerio de defensa. Sí, sí, sí. Aquí no ha salto al cuartel de la monta. Pero, a ver, si mencionan a Gascon. A ver, sin que Gascon se dé por aludido. No queremos vosotros acabar con él. A ver, 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 a ver. Ahora se preocupan mucho por el Ministerio de Defensa, pero dicen que no quieren defensa. Sí, por los estibadores. Porque sí, sí, claro. Esto es como una contradicción continua. Oye, se preocupan de los estibadores y de los estibadores. Soy republicano, pero los estibadores son monárquicos. Si me permite, si desde el máximo respeto, que de verdad, desde el máximo respeto al proceso interno, como bien decía la compañera, que es verdad, que eso hay que tenerlo claro. Esta primera vez que Pepe hace primarias en Castilla-La Mancha, gracias, yo creo que un poco, a que se miran en el espejo de los demás y vean que se tiene que apuntar a ese carro. Eso es positivo, ¿eh? Bueno, yo solo añadí una pregunta. ¿Han hecho primarias? Creo. ¿Ha sido primarias? Respondiendo al tema del ejército. El pobre cocodrilo. Sí, si me permite, pues hombre, si me permite este tema, pues efectivamente a mí como pacifista, mi alma pacifista, me dice que lo mejor sería que no hubiera conflictos en el mundo. Por las opciones ahora tengo que contestar, ¿eh? Que no hubiera conflictos. Que no hubiera conflictos, que no hubiera sido, que no fuera necesario. Ni Donald Trump en el mundo, ¿no? Efectivamente, claro. Y que fuéramos todos como los lunis y, claro, pero... O los teletavis. Como los teletavis, eso, abrazo fuerte. ¿No? No. Mira, mi alma pro-soviética, pues me dice que el glorioso ejército, pues debe existir. O sea... No, no. Por alusiones... Por alusiones... Está claro que en España existe un ejército y existe una ministra de defensa. Un ministerio. Y un ministerio. Y después, efectivamente, y apaga incendios y... Respetado en el mundo. Entonces, esa misión, yo creo que se haga bien. Y como quiero que se haga bien, pues quiero que la persona que esté dedicada a eso, pues dedique todos sus desvelos a que lo haga bien. Eso exactamente es lo que he dicho. Bueno... El señor del amo, como muchos españoles, está muy equivocado de eso del pacifismo y demás. El verdadero pacifista es el militar. Pues no creo que haya nadie tan gilip... De ir el primero para que me peguen dos tiros. Yo amo la vida. Y como amo la vida, amo la paz. Porque si no, yo tengo que entrar en conflicto y me van a cepillar. Demagogia pura. Pero ese sí que es pacifista, el militar. O sea, que dejémonos de pacifismo, de tal. No, el pacifista es el soldadito que está en Bosnia y que se le van a pegar un tirito. Hay casos clarísimos en la historia, como Tejedo y tantos otros. Yo solo quería decir que lo que... Efectivamente. Pacifista. Que lo que entiendo... Lo que entiendo al oír a determinados partidos es que no creen en la capacidad de las personas. Quiero decir, yo estoy completamente convencido de que, con independencia de que, bueno, pues cada uno sabe dónde están sus límites y qué tipo de trabajos puede desarrollar, yo creo que hay personas que tienen más capacidad que otras o quieren tener más capacidad que otras para hacer cosas. Es decir, entonces yo estoy completamente en desacuerdo con lo que dice Fernando. Porque yo, por ser concejal, no soy mal profesor en la universidad. Compatibilizo las dos cosas. Y hago las dos cosas con total responsabilidad. Eso sí, a veces a lo mejor quitando tiempo de mi tiempo libre, quitando tiempo de mi familia y quitándome horas de sueño. Entonces yo creo que hay que creer en la capacidad de las personas. Y limitar la capacidad de las personas es peligroso, sobre todo cuando las personas son personas trabajadoras que además están dando su tiempo por el interés público y por España, por el país en el que vivimos. Entonces, claro, poner en duda la capacidad de trabajo de la gente, yo creo que se pone en duda cuando se ve... No, 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 déjame que acabe. Cuando se ve que algo se hace mal. Pero poner en duda la capacidad de la gente simplemente por el hecho de que es ministra de Defensa y también es presidenta del Partido Popular de Castilla-La Mancha. O decir que desconoce la realidad de Castilla-La Mancha. Cuando ha estado gobernando durante cuatro años en Castilla-La Mancha, creo que la conoce mucho mejor que el señor Page. Así te lo digo. No hace falta en muchas ocasiones estar 24 horas al día dedicado a algo. Hace falta estar las horas que se necesitan con total capacidad y con total conciencia de la gente. Yo entiendo el debate entre la ciudadanía de alguna persona que tenga varios cargos, pero esto ha existido siempre. Así vamos a pensar que esto lo ha inventado Cospedal. Pero siempre quiere decir que sea bueno. No bueno, pero vamos precisando cosas. Fernando, ser secretaria general y ser presidenta de Castilla-La Mancha es que va del suyo. Es decir, es que es lo mismo. O sea, ¿piensas que una secretaria general no está capacitada para ser presidenta de Castilla-La Mancha? Me parece que va en lo mismo. Me parece a mí, ¿no? Y luego hay otra cuestión. Como decía José Manuel, efectivamente, no se puede hablar de oídas o de esas carreras. Vamos a ver lo que hacen las personas, su capacidad. Cospedal ha visitado en son siete o diez países en este tiempo, en los tres últimos meses, en misiones que ha ido a visitar a las tropas. Es decir, yo creo que hay que ver exactamente qué es lo que hace una persona. No porque tenga dos o tres puestos, pues decir, es que, bueno, los cumple o no los cumple. Hay que hacer ese esfuerzo también. Bueno, hay algo más, ¿no? Sí. La cuestión de si es realmente... No, pero quiere decir que es importante analizar, bueno, el ministro de Defensa y no ha salido de su despacho. No conoce las tropas en Sudáfrica, en Sudán, etcétera, etcétera. Pongo un hecho encima de la mesa, es decir, que no ha estado en su despacho encerrada, sino que ha visitado las tropas, ya te digo, en siete o diez países. Simplemente voy a decir una cosa. Simplemente. Y que nadie me malinterprete, ni nadie piense que estoy apoyando, estoy defendiendo. Nada. Pero si hay algo que ha hecho María Dolores de Cospedal fue descubrir al señor Bárcenas, que desde que llegó a ser secretaria general lo denunció, lo quitó de su cargo y mirarla que lió. Sí, sí, eso es cierto. Tuvo la capacidad de llegar a ser secretaria general y ser presidenta del Partido Popular en Castilla-La Mancha... ...y le ha puesto a su señor esposo y le ha puesto a más gente. Y luego hay otra cuestión que quería decir. ¿Por qué no lo hagas acusación a ese problema? No he dicho eso, digo que lo ha descubierto, igual que lo ha descubierto a mi pareja. Yo creo que hay que hacer otra cuestión que quería precisar, porque insisto en que hay que hacer un esfuerzo de analizar lo que hace cada cual. Puedes estar de acuerdo o en desacuerdo. Yo creo que Cospedal hizo algunas cosas mal y ella lo ha reconocido. Pero el dibujo que has hecho de ella, de la profesora Mengele y tal, y decir, una cosa... Y resulta que fue. Y resulta que fue la más votada, es decir, alguien que es tan mala y tan perversa, es imposible metafísicamente que luego sea la más votada. Bueno, yo recuerdo un caso de un señor que era vegetariano y que ganó. Pero, en fin, es que entonces los castellos-manchegos no tienen ni para joder la idea de qué va esto. No, pero que digo que las cosas suceden. Yo creo que hay que hacer el esfuerzo de analizarlo. Bueno, señores, dejamos el Partido Popular, que son cosas internas, ya tendremos tiempo de hablar y de valorar lo que hace profesionalmente cada uno. Y, claro, si yo en su mundo interno no me meto, pero que a mí me sigue pareciendo es suficiente. De todas maneras, tiene unas situaciones difíciles, porque el Donald Trump no está dispuesto a seguir pagando la defensa europea, que ya lo ha dicho muy clarito, y que los europeos van a tener que plantearse ya de una vez por todas el tener un ejército comunitario, y, a lo mejor, pues eso ya hace el que hablemos de otras cosas en un futuro no tan lejano. ¿Podemos hablar alguna vez de la política de defensa? Nos queda muy poquito tiempo. Yo quería hablar de la consulta, hombre, de la reforma del Estatuto. Apasionante. Apasionante. Antonio González Jerez, ¿qué opinas tú? ¿Cómo se tiene que hacer la reforma del Estatuto, por favor? Uf, madre mía. De autonomía de Castellabra Mancha. Me tendrán que pasar el manual para ver cómo... Ah, amigo. Pero bueno, ¿qué es lo que queremos? Es que todavía no lo sé. ¿Qué es lo que queremos reformar dentro del Estatuto? Se supone que la ley electoral será una de las cuestiones, a lo mejor, a tener en cuenta. Pero, en fin, no sé. A mí me parece que a veces es más titular o titular periodístico de lo que realmente es. Pero bueno, si nos consultan y logramos entenderlo, pues cada uno es libre de participar. Yo animo, en todo caso, a la gente, si le hacen partícipe, que colaboren. Bueno, siempre muchas ideas eran mejor que no tienen ninguna. Pues, efectivamente, yo no sé de qué va el tema. Porque, primero y principal, yo creo que somos conocedores de nuestra pequeña constitución de Castilla y la Mancha, o grande constitución, de ninguno de los artículos, ni nadie se los ha estudiado, ni nadie lo sabe. Con lo cual, pues, carece de todo interés, excepto el que haya hecho una oposición para la Junta de Comunidades. El resto, el resto, y algún periodista que lo ha estudiado, pero el resto, pues casi sí, pues casi sí. Entonces, pues el resto de los mortales que vivimos en Castilla y la Mancha, entre ellos yo, que soy muy burro y muy analfabeto, pues no me lo he leído, ni me lo pienso leer. Con lo cual, que me lo explique mejor, y si estoy de acuerdo votaré, y si no no. Además, se supone que para hacer alguna reforma, entonces, y me habrá que conocer qué tipo de reforma. Y sobre qué, porque aquí de lo único que se ha hablado durante muchísimos años, es que si Ciudad Real tenía un candidato más... El tema del agua, sí, la letra y introducir el agua también. Y luego, el agua, el trabase, el trabase. Pero que nadie dice dónde va el dinero del trabase, porque no se trabase el agua gratis, que no se la estamos dando a murcia gratis, ni a inguitar. O sea, que ese agüita, igual que del Picadas, se paga y bien pagada. ¿Quién es el beneficiario de ese agua? Que eso que nos lo expliquen también ahí en ese... Eso es lo que nos tienen que explicar. Bueno, yo creo que la consulta que nos ha anunciado el señor Page, lo único que es, es una técnica de distracción, para no hablar de los temas que, en este momento, creo que le importan mucho más a los castellanos manchegos que la reforma del Estatuto de Autonomía. Sinceramente, el Estatuto es una norma importante para el funcionamiento de la autonomía, pero la autonomía está funcionando perfectamente con el Estatuto que tenemos y, efectivamente, abrir una consulta sin saber en realidad qué es lo que quiere reformar el señor Page en el Estatuto de Autonomía, porque lo abre así, en plan genérico. Yo creo que es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad porque lo que tendría que estar haciendo es hablando o trabajando para poner en marcha todos esos planes que ha anunciado y que no han comenzado a funcionar ninguno, alguno de ellos, con el apoyo de Podemos o con el empuje, como has dicho antes, Iñaki, de Podemos. La pretensión de poner en marcha una consulta de este tipo no tiene ningún sentido si no es porque tenemos claro qué queremos reformar del Estatuto y por qué lo queremos reformar. Es decir, qué es lo que no funciona del Estatuto y por qué lo queremos reformar. Y en este caso, yo creo que la intención última, si en algún momento el señor Page lleva a cabo alguna reforma, es reformar el Estatuto, efectivamente, en el sentido que Antonio estaba diciendo de la ley electoral, es decir, volver a aumentar el número de diputados en las cortes regionales de nuevo y por eso, efectivamente, Podemos lo apoya, porque en teoría ellos piensan que, efectivamente, un mayor número de diputados podía provocar la entrada en las cortes regionales de un mayor número de parlamentarios de ese partido político y luego el tema del agua. Pero yo creo que es una irresponsabilidad, repito, abrir una cuestión de este tipo, como el Estatuto de Autonomía, sin tener claro ni lo que quiere hacer ni cómo lo quiere hacer. Antes de esa consulta, yo creo, y me vais a permitir que lo diga así, creo que ha sido una falta de respeto no sentarse con los partidos que están en las cortes regionales y decidir qué tipo de consulta se hace, sobre qué temas se consultan y en qué momento se tiene que hacer esta consulta. Porque si, claro, tanto tenemos que hablar y tanto tenemos que dialogar y el Estatuto es un algo tan importante, creo que se debe hacer con el consenso de todos los partidos políticos que están en la región. ¿Podemos? Sí, José Manuel, en cuanto al tema del aumento del número de parlamentarios, evidentemente nosotros estamos a favor, pero te voy a decir una cosa, lo fundamental es el reparto, es decir, el reparto proporcional de la representatividad política, no tanto el número de diputados. Ahora, lo que sí que me congratula, de verdad, a mí, creo que también a Podemos le congratula, igual que a mí, es que la consulta popular se haga en el sentido de que están copiando, y es bueno para nosotros, están copiando nuestras formas, las formas participativas, el darle la palabra a la gente para que diga lo que tenga que decir. En cuanto a lo que comentabas, Antonio, claro que la ley electoral hay que reformarla, lógicamente esa es la madre del cordero, pero hay más cosas, el blindaje de los derechos sociales, que no están blindados, por eso nosotros hemos propuesto el plan Podemos que estamos, creo que poco a poco consiguiendo que vaya adelante, y luego las garantías en el respeto del caudal ecológico del Tajo, que tampoco es una cuestión baladí, o sea que hay varias cosas que se podrían tocar. Y luego, por último, pues nosotros, sabéis que hemos propuesto diferentes enmiendas, y todas en ese sentido, ¿no? De reforzar los servicios públicos, la igualdad de género, etcétera, etcétera. Es decir, darle un nuevo sentido, mucho más democrático, a la vida cotidiana en Castilla y de la Lancha. Recordemos que llegó una reforma de estatuto donde se acogía precisamente la defensa del río Tajo, y como lo tiene que aprobar el Congreso de los Diputados... Es que hay algunas cuestiones que no solamente dependen de la comunidad. Claro, ya puedo yo opinar. En la ley electoral, sí, nos la cocinamos y tal, y en lo de la garantía, pues posiblemente también, o con sus matices, pero un río que pasa por ahí es más complicado. El primerito... Bueno, yo creo que tenemos una oportunidad, si se ha abierto precisamente esta reforma del estatuto, que es la norma fundamental de Castilla y la Lancha, yo creo que hay que trabajarla y trabajarla bien. Nosotros, en principio, creemos que... Además, ya hemos tenido una primera reunión con la Junta, para... pues un primer contacto, para ver qué nos parecía y poder realizar propuestas. Como creo que así también se está realizando con el resto de partidos que no tienen representación en la Junta. Eso nos parece bien, porque se puede trabajar en un texto de consenso y en el cual se plasmen, pues precisamente, recordemos que es una norma del 82, de 1982, que hay mucho que mejorar, pero hay que mejorarlo y bien, y trabajando, y siendo consecuentes para generaciones futuras. Hay que plantear temas, por ejemplo, como la ley electoral, que en el 2014 se vio reducida a 32 diputados. Hay que tener en cuenta la proporcionalidad, que en esas Cortes sí que estén representadas, pues por ejemplo, partidos como Ciudadanos, que tuvo... que si no hubiera sido, pues precisamente por esa reforma, si hubiera tenido entrada en el arco parlamentario, yo creo que es importante y es bueno que tengan cabida precisamente que los votos valgan exactamente igual de unos que de otros. Yo creo que es muy importante, que hay que hacerlo bien. En cuanto a la consulta, pues nosotros sí que somos partidarios, precisamente, de hacer partícipes a la ciudadanía de ciertos procesos, como pueden ser los presupuestos participativos, pero hay que hacerlo por un cauce que sea adecuado, con todas sus garantías, y a lo mejor lo más coherente es tener ese proyecto o ese estatuto redactado con las ideas fundamentales para ver qué se puede modificar o igual no. Hay muchísimas doctrinas respecto a la participación y cómo se ha de llevar la misma a cabo, pero yo creo que de base es una idea. Otra cosa es cómo se ha tenido en cuenta que quién va a tener en cuenta precisamente esas mejoras y las cortes y el equipo de gobierno, pues habrá que verlo y es algo de lo cual carecemos de información y yo creo que sería bueno precisamente saber cómo se va a trabajar. Pero yo creo que sí que hay que coger el estatuto de autonomía, que es muy antiguo, que Castilla-La Mancha tiene que tener otro motor que puede verse impulsado precisamente por este estatuto, porque recordemos, por ejemplo, en competencias en justicia, pues yo creo que debe ser nacional para toda España, pero, por ejemplo, como agravio comparativo, pues hay muchas competencias que Castilla-La Mancha, por ejemplo, no tiene o que no disfrutamos de lo mismo que otras comunidades. Tenemos que ponernos al frente y saber lo que queremos, a dónde nos dirigimos. Con respecto al agua, pues hay que tener cuidado. El agua, no podemos hacer una isla alrededor de España y decir, pues nada, vamos a regular nosotros nuestra agua porque sería algo ficticio. Lo que tenemos que hacer es un pacto nacional por el agua, plasmarlo en el estatuto, los medios y los cauces para llevar a cabo el mismo. Yo creo que tenemos un gran reto y que llevará tiempo, me imagino. Nos quedan cuatro minutos. Tienes dos. Bueno, pues... ¿Cómo corresponde? Fernando, déjale hablar, por favor, con ese local. Bueno, pues en primer lugar, como dice Carmen, efectivamente, efectivamente, el Estatuto de Castilla-La Mancha es del año 82 y mientras otras comunidades autónomas como Extremadura, Castilla-León, Aragón o Valencia han hecho una reforma del estatuto más o menos en torno a cuando se planteó aquí la nuestra y se aprobó y se llevó a cabo, pues nosotros nos hemos quedado atrás por el tema este, sobre todo fue el tema del agua en el que hizo imposible el acuerdo a nivel nacional porque el estatuto es una ley orgánica y requiere la votación del Congreso y del Estado. Entonces, pues efectivamente, dentro del Estatuto de Castilla-La Mancha sería conveniente incluir una serie de cuestiones, no solo el tema de la ley electoral que debería hacerse que fuese lo suficientemente duradera para que no se cambiara a conveniencia del partido que esté en el gobierno, ¿no? Como ha pasado, ¿no? Cuando estaba el PSOE en el gobierno hacía una ley de Castilla-La Mancha electoral que le favoreciera y cuando estuvo el PP en el gobierno hizo dos, una aumentando el número de diputados y otra reduciéndolo porque pensaba que eso le iba a favorecer. Tuvo la mala suerte de que Ciudadanos se quedó fuera de las cortes y quizá con otra ley el gobierno de Castilla-La Mancha hubiera sido de otro color, pero bueno, eso es lo que ocurrió y hay otra serie de cuestiones como los derechos sociales que están recogidos en el estatuto del resto de regiones y en el nuestro pues no está porque es del año 82 y estaría bien que estuviera, ¿no? Y pues el modo de hacerlo, bueno, pues en la página web de la Junta ya está un modelo de consulta desde hace no sé si un par de días que entonces pues te abre una sugerencia para está dividido por temas, ¿no? pues derechos sociales, ley electoral, temas de agua, de medio ambiente y otro, ¿no? Y esto abre a la sugerencia de la ciudadanía. ¿Cuál es el modelo de hacerlo más participativo? Pues efectivamente es un tema un poco complejo pero bueno es el primer paso y que va en una buena dirección de abrir las cosas a los ciudadanos y José Luis hay que creer también en el estado de las autonomías que también son España, ¿eh? Sí, señor, pero es que yo soy centralista. Ya, pero... Jacobino. Jacobino. Soy jacobino. Pero también hay que por amar la constitución reconoce las autonomías y entonces pues eso también hay que... Sanidad, enseñanza, justicia, etc. Hay que apoyarlo a Madrid. Nada, nada, José Luis vamos a entrar y decimos que no estamos de acuerdo con las diputaciones. Por supuesto. Por ejemplo, de ciudadanos. Que el estatuto de autonomía diga ¡eh! La Junta de Comunidades y se acabó y los ayuntamientos pequeñitos que se unan. Eso sería malo el tema comarcal. Y que ganen un secretario y no ganen 100.000 euros. El tema comarcal. canales y chozas y de canales se tenía que se separarse con los de la zona que se separen y hacer un este con talavera. Claro, metido. Seguirían siendo los mismos. Se fusionarían pero seguirían teniendo señores, hemos llegado al final del programa. Nos vamos. Se acabó. Se acabó. Antonio González Jerez, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Manuel Velasco, Partido Popular, muchas gracias. Buenas noches. Carmen Picasso, Ciudadanos, muchas gracias. Buenas noches. Fernando Del Amo, ganemos. Buenas noches. Gracias. Y hagámonos todos estibadores. Aquí está la zona de los emos. Fernando Del Amo, ganemos. 1.33. Iñaki, Raskin, podemos. Buenas noches. Y muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. José Luis, por el rato, por ese señor de izquierda. Nos vamos, si me dejan hablar, me despido. Me voy contigo, si no te importa. Por favor, me voy a despedir el programa. Muchas gracias. Digo que nos vamos, que volvemos la semana que viene, que veremos qué es lo que pasa. Cuidadito que bajan las temperaturas, ya lo han oído, va a ser fresquito. Incluso va a nevar por debajo de los, por hasta los 600 metros de altitud. Decirles que, como siempre, sean los más estibadores que puedan. Digo, perdón, lo más felices que puedan. Buenas noches. Gracias.